Bueno chicos y bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Gustopi aquí en el server con mods de Nova Age Y me encuentro nuevamente aquí en el server con mods, pero en una nueva versión de nuevo pack de mods O sea que sí que el server ha sido reiniciado chicos, ya lo saben Todo se ha perdido y vamos a comenzar nuevamente de cero y acá estoy en el nuevo spawn del server Ya que creo que este server siempre que se reinicia siempre cambia de spawn, no sé por qué Yo creo que solamente debería tener un spawn para que el server ya tenga algo más concreto sobre el mismo Pero bueno chicos, miren este es el nuevo spawn del server, me ha gustado un poco y a la vez no No entiendo por qué chicos, fuera del spawn me va como 200 FPS, pero dentro del spawn me va solamente a 20 FPS Debe ser la construcción no sé qué más, pero el pixel art está muy bien como la espalda, ese guerrero, vikingo como se diga Pero lo que no me gusta chicos, de este spawn, aparte del lag, es esto Esto chicos, hay que votar para que lo eliminen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta monstruosidad? No, 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 no me gusta, no me gusta para nada, está horrible Hay que eliminarlo chicos, hay que eliminar totalmente esto Y bueno, ya saben que como hoy video reinicio han implementado algunos mods nuevos muy buenos Que, bueno, ha regresado el Tinkers, ya saben que a muchos les gustaba el Tinkers, ha regresado Y acá tengo otro, miren como pueden ver, tengo una espada al lado mío, que se ve genial Y solamente me chugo el R, con escudo Está genial chicos, está genial, aquí no está genial, miren Aunque no sé cómo se golpeará con el escudo, miren como hace el escudo Pero está guapo, está guapo Y esto es algo que no sabía, me ha estado indicando Uriel, que está por aquí Uriel, ¿dónde estás Uriel? Bueno, Uriel me ha estado indicando porque Uriel me dio la espada y el escudo Y me lo regaló y le estaba preguntando cómo se usaba porque yo no tenía idea Y tuve que muchas cosas que configurar en los controles Me está pidiendo TPA, no sé por qué Uriel, ¿por qué me pides TPA? Estoy acá, estoy acá a tu lado ¿Uriel? ¿Uriel? Toma la va Chugo el R para que se quite y se pone en mi espalda A ver, lástima es que mi capa no deja ver el escudo Pero todo se pone en la espalda Y la espada en un lado que se ve genial Y bueno chicos, este es el nuevo spawn Ya han implementado nuevos mods Creo que sigue Botania y sigue el Witchery Y los otros mods no los verifico mucho Pero bueno Y también ya tengo los links de descarga Están en todas las descripciones del video Están actualizados el 19 del 2 de 2016 Así que todos los que quieran Vayan a los links de descargas y ahí lo van a encontrar Los que aún no tienen el pack Solamente creo que la descarga está en los mods Sí Hay una descarga del server comodo acá en Nova Edge Este es donde estoy ahora Que solamente te da los mods Y una carpeta de config Que solamente hay que reemplazarlo O solamente lo que está al interior de la carpeta Meterlo en la carpeta principal de config Y la otra descarga que muestra ahí en el link Es este de Pixelmon Para aquellos que quieren ser parte de Pixelmon Que ya está abierto Y que muchos están llegando a su Pokémon ¿Qué es eso? Qué horrible Bueno Muchos están evolucionando sus Pokémon Pues ya saben que Todo lo que quieran otra opción para jugar Pueden entrar a Pixelmon Que también estoy ahí No estoy seguro de si hacer serie Pero bueno Me está gustando un poco encontrar Pokémon extraños Aunque no son todos los Pokémon que me gustaría encontrar Pero bueno Pero bueno No sé si haré ¿Qué es eso? Bueno no sé si haré una villa Porque últimamente que veo que las villas No están resultando muy bien Aparte que la gente No sé para qué irá No construye Otra vez hago una villa solamente privada Para aquellos que solamente Si van a construir o no Estoy seguro Pero bueno Voy a continuar con el Witchery Porque me ha ¿Qué? Con mi espada ¿Cómo puedo matar con esto? A ver ¿Mato? Uh Bueno acá está ese mod Que decía que los animales ataquen Voy a colocarme otra vez Mi escudo ¿Me protege? A ver ¿Qué pasa si el golpeo me protege? A ver A ver tú A ver Atácame Mi escudo me protege Pero Uy 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 Y bueno chicos Ya saben Ah, hubo regresado al server Comods Los nuevos mod Que han implementado Ha regresado el mod Del Tinkers Que es un mod muy bueno Que muchas personas Seguro ya los deben haber avanzado Porque miren Si para que Muchas personas ya No sé qué Cuánto habrán avanzado Porque yo no sé Hace cuánto está abierto Creo que eran unos 5 días Y yo recién acabo de entrar Porque el big no me pasaba Los mods Pero bueno Vamos a continuar Con los mods Que dejamos este Que dejamos pendientes Y bueno chicos Solamente era para mostrarles Que ya ha reabierto El server comods Aquí en Nova Age Que vamos a continuar Con Gustopía Con la serie Gustopía Y que vamos a quitar Ese horrible Pixar que está ahí Así que chicos Nos vemos en el próximo gameplay Capítulo 9 Este va a ser El capítulo número 6 Sin mal no recuerdo Y nos vemos en el capítulo Número 7 Que ya voy a tener Un lugar donde sea mi casa Y bueno Vamos a ver Y ahí me manda Tepuriel No sé por qué Quiere venir No estoy yo Pero estoy acá nomás Y lo aceptamos Y nos despedimos Acá con Uriel Hola señor Uriel ¿Cómo estás? Nos vamos a despedirte Con el hermoso Sol hermosísimo Kawaii Que se va de cabeza Bueno chicos Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay Acá me despido Junto a A esta horripilancia Un poquito más Acá arriba Así que chicos Nos vemos Chau chau